Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección Acciones Verdes. Les contamos que Cortolima logró recuperar una importante humedal en el municipio de Mariquita. Allí se han logrado identificar 45 especies de aves, entre otras bondades ambientales. Con sentido ambiental, cerca de 15 ciudadanos de la vereda El Rano del municipio de Mariquita tratan de recuperar el humedal Laguna del Silencio. Se están realizando actividades y programas especiales relacionados con la recuperación y protección del recurso hídrico. Cortolima desde hace dos meses, en convenio con la Junta de Acción Comunal Malabar Bajo, viene apoyando con la limpieza del Espejo de Agua. El cual estamos encalzando el proyecto de la limpieza, el humedal Laguna del Silencio. Y en especial los mariquiteños nos encontramos muy agradecidos con la Corporación Autónoma Regional del Tolima por poner sus ojos en este activo ambiental del Tolima. En dos meses se espera culminar este proyecto que promete ser un paraíso terrenal de ecoturismo para propios y turistas. Se han identificado más de 120 especies de flores fauna, principalmente 45 especies de aves, que lo hace un lugar muy atractivo para el ecoturismo y el avistamiento a aves. Es de recordar que este ecosistema es rico en flora y fauna, en donde se han identificado más de 45 especies de aves asociadas a todo el área de influencia del humedal. Gracias por Tolima, porque nosotros también somos vivías.